Tuvimos otro episodio trágico en una ruta provincial. ¿Es provincial esta? Sí, la ruta 153, exactamente. Que es la que une Las Catitas con Montecomán. Fue a 6 kilómetros hacia el sur de Las Catitas justamente este accidente fatal. Van a ver ustedes las imágenes, son bastante gráficas de lo violento, que fue el impacto entre este camión que venía del norte argentino. De hecho, el camionero era oriundo de Salta y traía un cargamento de bananas que iba con destino hacia Neuquén, que termina impactando frontalmente con esta camioneta Renault Duster, que ustedes están viendo las imágenes. Claro, impresionante, impresionante. Como queda, es tremenda. La imagen de esta camioneta que era conducida por Pedro Cepede, un hombre de 63 años, con domicilio en la provincia de San Juan, que aparentemente habría sido él el que se... A ver, el choque fue frontal, claramente. Habría sido él el que se cruzó el carril contrario. Todo esto es sujeto a la investigación. Aparentemente el hombre perdió el dominio de la camioneta por motivos que se están investigando y se están haciendo las pericias mecánicas al respecto y termina impactando en el frente del camión, perdiendo la vía en el acto el conductor de 63 años. Tuvo que trabajar personal policial de bomberos, como estamos viendo allá atrás, la dotación justamente, médicos del servicio coordinado de emergencia. El camionero no sufrió lesiones graves, se hizo el dosaje de sangre y dio 0,0 de alcohol. Recordamos que en el caso de él, al ser un chofer profesional, la tolerancia es cero. Así que bueno, la cumplió a rajatabla y se inició una investigación a cargo de la unidad fiscal de tránsito. 75 víctimas fatales en lo que va de este año es altísimo el número. Para tener una referencia, hacíamos otra comparación días atrás, pero para tener una referencia, en todo 2023 hubo 119. En todo 2023, que ahora ya tenemos 75. No, no, impresionante. Ya hemos superado más de la mitad sin siquiera haber llegado al mes de junio. Así que bueno, complejo el tema de la siniestralidad vial en Mendoza. Es una ruta, Seba, que es muy útil. Sí. En buenas condiciones, en ese tramo, sobre todo más cercano a Las Catitas, quizás las dificultades las tiene más llegando a Montecomán, pero es una ruta muy desolada. Claro. Que te invita... Absolutamente. Una recta aburridísima. Exactamente, tal cual, tal cual. No sé qué habrá pasado, las perillas se mirarán que pasó con este hombre, ¿no? Pero digo... A ver, está prácticamente claro de que sería la Renault Duster, la camioneta de la que conducía la víctima fatal, este hombre de San Juan, quien se termina cruzando finalmente al carril contrario, y ahí surgen las especulaciones. Ayer hablábamos con algunas fuentes policiales y judiciales, y nos decía que, bueno, una de las teorías es justamente esto que marcaba Bostano, que tal vez se haya quedado dormido. Claro, probablemente el cansancio... Exactamente, te invita a la ruta, esta ruta extensa, esta carretera tan larga, digamos, te invita a esto, a la somnolencia, y probablemente se haya quedado dormido y por esto se haya cruzado al carril contrario. Fue tan violento el impacto que ambos vehículos quedaron del mismo lado de la ruta. No, que se ve cómo está la... Bueno, sí, las imágenes de la camioneta son bastante gráficas sobre la violencia de este choque fatal. Bueno, lamentamos, por supuesto, una nueva víctima en una ruta mendocina.